Vamos entonces a meternos con el análisis de estas medidas económicas que lanzó el gobierno en lo que es el peracuerdo con el Fondo Monetario Internacional y tenemos el gusto de saludar al querido Horacio Robelli, economista. ¿Cómo te va, Horacio? Bien, querido Lucas y Leila, gracias por la comunicación. En lo personal bien, y después con esto a medida de que finalmente el Fondo Monetario Internacional aceptó renegociar las metas y devolvernos la plata que se le pagó. Recordemos que el 30 de junio se le pagó capital. Se le pagó capital, se le pagó la plata, y se hicieron nomás más. El ministro Mata dijo ayer claramente que las sumas eran de 1.800 millones de dólares de acá, y los cuales 7.900 entran ahora en agosto. Bueno, la situación cambia de medio a medio, porque de no haberlo hecho, hubiéramos tenido una corrida cambiaria importante, no sé cuánto importante hubiera sido. Acá con esta acción el fondo demuestra que por lo menos no es arbitrario y no toma medidas en contra del gobierno nacional, porque todo lo que le dijo el gobierno nacional, lo que le dijo el gobierno nacional, de que la merma en los ingresos se debió a la sequía, y además a la actitud de retener exportaciones de los grandes acopiadores y comerciales, echadores de granos, ellos pudieron corroborar que es cierto, y por eso aceptaron recalidar, dicen, renegociar la meta de este año, de todo este año, y darnos los tramos que correspondían al año 20-23. Bien. A ver, entonces, el título para vos, ¿cuál es? Respecto del peracuerdo con el FMI, que todavía esperamos el comunicado del organismo, ¿no? Bueno, que el FMI destrabó, para mí el título, o sea, destrabó la continuación del acuerdo, porque el acuerdo, inclusive, recordad que nosotros lo teníamos representado por ley, ese acuerdo que se hizo, ese préstamo facilitario que se tendía con el FMI, lo avaló una ley del Congreso de la Nación, y para ello también fue un acuerdo firmado por el directorio, y el staff técnico puso trabas a darnos la cuenta que nos correspondía en marzo. Recordemos que ellos, nosotros pagamos interés, y ellos en el capital, dicen, no, no me lo pagué, se lo refinanció a 10 años. Bueno, el 30 de junio hubo que pagar 2.700 millones de dólares de capital. 2.700 millones de dólares de capital y lo pagó la Argentina. Nos van a devolver esta plata y van a seguir cubriendo la cuota correspondiente a septiembre y a diciembre. Inclusive, según dijo el ministro Massa, la de diciembre no varían antes, no varían en noviembre, los 2.900 millones de dólares correspondientes a diciembre. Con lo cual, lo único que hacen es, bueno, seguimos con el acuerdo, mejoramos las metas para que ya las puedan cumplir. El trascendido, lo que nos está diciendo es esto. Hoy el boletín oficial, lo único que publicó fue, el ministro Massa, que teníamos un dólar agro para el maíz y las economías regionales, hasta agosto, de 300 pesos. ¿Te acuerdas que ya había acordado eso? Ya había acordado hasta julio para la soja y para el maíz y para las economías regionales. La decisión de la Secretaría de Agricultura, la Nación, es un dólar preferencial de 300 pesos. Bueno, ese dólar lo llevan a 340 pesos, pero también hasta el 31 de agosto. Y ahí el gobierno dice que va a recabar unos 2.000 millones de dólares que están retenidos, porque no le dábamos, el gobierno no le da un mayor, no le da más pesos, un mayor precio por el dólar que traen. Ahora lo llevan a 340 pesos. Es lo único que está publicado en el boletín oficial, en el día de hoy, que es el decreto 378 del día de hoy. ¿Cómo te va, Leila? Bien, quería consultarte, porque ayer escuchaba una entrevista que le hacían a Sergio Massa, y él hablaba acerca de hacerse cargo de los errores que cometió este gobierno, y un poco criticaba la gestión Guzmán, porque decía, bueno, no cuidamos, no pudimos cuidar los dólares que teníamos, cosa que es cierta. Pero quería preguntarte, con estas medidas que anuncia, ¿se están cuidando los dólares que se generan? Por supuesto que no. O sea, la principal causa por la cual nosotros no tenemos la plata para pagar al Fondo Monetario Internacional, después de haber tenido un superior de comercial como no tuvimos nunca en toda la historia argentina, en los años 2020, 2020 y 2022, las exportaciones superaron a las importaciones en 34.000 millones de dólares. Todo eso se evaporó, lo escribió en la columna Luca, todo eso se evaporó pagándole a las empresas más de 24.000 millones de dólares. Según un estudio que hizo la CTA, son 24.500 millones de dólares, pero más de 24.000 millones de dólares pagándole a las empresas privadas de deudas que ellos dicen que tenían. O sea, que declaran deudas, y vos le diste los dólares al tipo de comercial, sin pagar ningún tipo de impuesto. O sea, por ejemplo, el grupo Arco, Pagani, compró dólares a 62 pesos, y el último pago fue una obligación negociable de 500 millones de dólares, y el último pago lo hizo en mayo de este año, y compró 240 pesos. Compró a 62 pesos y a 240 pesos, el último pago 500 millones de dólares. Y se lo pagamos todos nosotros. ¿Qué hizo con esa plata Pagani? No fue para mejorar la maquinaria o el sueldo de su personal, no. Fue para comprar un tercio de la serenísima y meter una pata en la fijación de precios en los productos lácteos, porque la serenísima es a la vez un tercio del mercado lácteo argentino. Bueno, esta plata se la financiamos nosotros. Para que ellos sigan teniendo esta actitud monopólica de aumento de los precios, nosotros les financiamos el endeudamiento al amigo Pagani, a toda la familia Pagani, a todo el grupo Arco. No, en la pregunta que te hace Leila, es porque también Massa lo que viene planteando es todo el problema que tenemos ahora es de Guzmán. Y en realidad no es así, digamos. Había un debate al comienzo del gobierno donde Guzmán lo que decía es que las empresas se financien por sí solas y Massa no estaba de acuerdo. Exactamente. Esto fue así. Esto lo dijo la misma expresidenta, actual vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Quino, el 27 de abril del 2023, en la ciudad de La Plata, a inaugurar la escuela justicialista Néstor Quino. Ahí dijo claramente con cualquiera. El vino Guzmán, ya estaba designado como ministro, y dijo, bueno, la deuda privada, él es un teórico. La deuda privada, nosotros no tenemos... Hizo una simple extrapolación, ni siquiera una posición concedida a un Excel que extrapoló la reserva, los ingresos y los gastos. Dice, no, no vamos a quedar sin reserva. Ellos tienen que buscarse pagar en sus redudas a través de su propio mercado, que ahora se conoce como CENEGY, segmento de negociación bilateral, porque ahora parcialmente proexiste. Bueno, ¿qué pasó? Más a cualquiera dijo que no. Lo dijo la vicepresidenta, más a yo puso. Más a cualquiera puso. Dijo, no, no podemos permitir que las empresas desvolteen. En el discurso, Cristina Fernández de Quino dice, ¿ustedes creen realmente que una empresa argentina que obtiene un crédito en dólares en el interior se lo haga en el exterior? ¿O es un préstamo a las propias empresas o es un préstamo que está apalancado por fondos en el interior? ¿Quién va a prestar miles de millones de dólares si no está apalancado en el exterior con una garantía? Lo que pasa es que después pagan con los dólares que debían estar dedicados a la industria para sostener la actividad económica del sector. O sea, que la misma Cristina Fernández de Quino reconoce el claso error. Dice, claro que se podía haber evitado. Seguramente se habría enojado alguno. Pero bueno, este es el problema de querer gobernar y conformar a todos. Esto fue el párrafo que le dedicó en su discurso el 27 de abril, se estima a Fernández de Quino en este hecho que es muy gravitante. Sí, sí, sí. Y se perdieron por lo menos más de 24.000 millones de dólares que hoy tenemos que andar mendigando cuando lo teníamos. Teníamos ese superácter comercial, esos dólares eran contantes insonantes y se lo dieron a las empresas para que paguen su dólar. Y o se lo dieron, por ejemplo, a Techin para que traiga Uchi Minas, la mina tipo de cambio oficial, compre los dólares al tipo de cambio oficial y traiga, de su propia empresa que tiene en Brasil, de Uchi Minas, traiga el laminado de acero en vez de hacer lo que era somista y que también se ha quedado en ellos en la época de las privatizaciones. Sí, claro, ese fue el discurso de los 100 años de YPF, también de Cristina, por el cual después sale Culfas del gobierno. Pero a ver, hay que poder explicar esto porque siempre caemos en que como país no controlamos nuestro comercio exterior, entonces tenemos realmente muchas riquezas que se exportan, pero después tenemos el Banco Central vacío, por eso la pregunta es si esto se va a terminar. Hay una nota que vos escribiste que es la que yo retomé en el panorama sindical, que lo pueden leer en infonativa, bueno, también vi que la publicó el cohete a la luna y que vos explicás esto de la restricción externa, ¿por qué? ¿qué es lo que está pasando? Y la pregunta ahora, Horacio, porque estamos entre la espada y la pared, Maza lo que hace es sacar estas medidas, que quiero tu opinión, porque por un lado tenemos dólar agro, donde también integra, se suma el maíz, entonces hay que ver cómo esto impacta en precios, y también el impuesto a país del 25% para algunas importaciones. ¿Cómo pensás que el paquete de medidas, que si querés explicarlo mejor vos, porque yo sé que es muy complejo, tenemos 25.000 dólares, de tipos de dólares, es muy, muy complejo, si esto no es una devaluación en tramos, ¿y cómo va a impactar en el mercado interno? Mirá, es una devaluación en tramos, es una devaluación encubierta, y va a impactar en el aumento de los precios seguros. Ahora, también esta vez significa recurso para el Estado, porque el impuesto a los países es un impuesto, significa recurso para el Estado, porque acá el Estado le dijo, bobo, o sea, aumenta los precios, y todos tienen un valor de participación, perjudica a la población, pero está, por un lado, equilibrado, aunque va a significar más ingresos para el Estado, con lo cual el Estado va a poder cerrar parte de la brecha del déficit y el que tiene, porque si no, de otra forma, el Estado tiene que pedir al banco central, y todos conocemos el mecanismo, pedir plata al banco central, y esto, como los que saben, como los que manejan el mercado, saben que hay más dinero en el mercado, aumentan los precios. O sea, por un lado, por otro, aumentan los precios. O sea, está compensado, por lo menos, porque va a ser, al aumentar el ingreso del país, un 25%, para todos los bienes, hay excepciones, medicamentos y material para combatir el fuego, sostienen leyes, los eximen, vos no podés cobrar impuestos a medicamentos y material para combatir el fuego, porque tenés que buscar una ley nacional. Y ellos además sumaron que todos los bienes vinculados a la generación de energía, así como los vinculados a la canasta básica alimentaria, también están en la norma, todavía no está publicado en el diseño oficial, pero ellos adelantaron que no van a estar alcanzados por ese impuesto país a los bienes. El impuesto de los servicios agarra a todos, pero con pleces, acordate que nosotros no tenemos marina marcante, no tenemos barcos de bandera propia, en los pleces, en el gasto de transporte de las importaciones y importaciones, ahí no cobran el 25%, sino una alícuota menor del 7,5%. Esto lo dijo el gobierno, pero todavía no está publicado en el diseño oficial, supongo que lo publicarán mañana. Lo único que está publicado en el diseño oficial es la continuación del dólar agro, que lo llevan a 340 pesos para el maíz y las economías regionales. Lo otro es, son dichos del gobierno, que deben ser ciertos, no son a contradictorio mañana, pero hay un aumento de los alimentos, perdón, hay un aumento de los precios, teóricamente se centran los alimentos, hay que ver si los empresarios de la industria alimenticia no se basan en este, que ellos no pagan en este aumento para aumentar los precios, pero si los servicios entran todos, todos los servicios, menos el de flete que tiene ese 7,5%, todos los servicios entran al 25% del impuesto país, y ahí va a haber un costo grande, inclusive los servicios de la zona franca y área aduanera de Tierra de Fuego, ellos también tienen que pagar el impuesto país del 25%, y esto va a encarecer obviamente equipos de electroillenados, celulares, todos los productos electrónicos que se arman en Tierra de Fuego. Claro. Como síntesis podríamos decir que el gobierno logró el objetivo de poder generar cierta, entre comillas, calma cambiaria de aquí al 13 de agosto. Sí, eso seguro, logró. En realidad, fíjate que nunca había, nunca se produjo una, yo vengo del radicalismo como sabés, y sé lo que es una corrida cambiada, ya la vivimos en carne propia. Acá el blog oficial pasó del 11 de julio, y el 11 de julio de 276 pesos, a 281,50 el viernes pasado, el 29 de julio. Y el blog pasó de 499 pesos hasta 529 pesos, un aumento del 6%. O sea, no fue una cosa desorbitante. Había presión, había presión. Era indudable que presionaban, pero sabían que alguna, hay algún dato, o por lo menos los grandes operadores sabían que alguna corra iba a haber, porque ninguno jugó fuerte. Lo que jugó fuerte fue el chiquitaje, como siempre, que se desespera, entró a comprar duele como podía, el chiquitaje se desesperó. Y el contrato con el que también hubo salida, pero no hubo operaciones grandes, no hubo operaciones de 100 millones de dólares. Siempre fueron operaciones reducidas, que no pasaban del millón de dólares. Es fuerte, pero no fue desequilibrante. Y con esto, obviamente, se serena y van a lograr llegar a las PASO y después las elecciones generales en octubre, a recordar que también hay un préstamo pendiente de los BRIC por 5.000 millones de dólares. Teóricamente, la situación en octubre tendría que estar también, por lo menos desde el punto de vista del financiamiento, los pagos que tiene que hacer el gobierno nacional, que están con calma. Ahora, también depende de cómo le va a Massa el 13 de agosto. O sea, no es un tema menor. Estados Unidos también especula con medir a Massa en cuántos votos. Si Massa tiene una buena leche en Ikea como referente y como candidato a presidente posible, acordate que todos los demás se van a unir en el balotazo. A Melea, a Burris, a todos los demás contrincantes se van a unir. O sea, hay que ver cómo mide Massa. Si Massa mide bien, poder llegar a 20 como para quedar en pie, Estados Unidos tiene una frase que dice ¿por qué vamos a cambiar algo que no se rompió? Ahora, si a Massa le va mal, ahí por más préstamo que haya, por más plata que venga, otra vez, dunga, dunga. Dunga, dunga significa una super devaluación. Corrida. Sí, una corrida provocada por el mercado. Una corrida que van a jugar hasta desestabilizar el gobierno para que el que venga se encuentre. ¿Cómo le pasó a Menem? Se encuentre totalmente condicionado, desesperado por la deuda. Y Menem entregó las empresas argentinas, YPF, SEC, acá del Estado, y a esto le van a pedir los recursos naturales por monedista, que evalúen un 30, 40% y comprar todo por monedista. Esa es la triste situación en que nos encontramos. Sí, la gran pregunta es, digamos, hay un estado de cosas, hay una situación donde las empresas multinacionales están llevando la riqueza argentina, no es que está habiendo acá un planteo de recuperar soberanía. Entonces, ¿por qué querrían una desestabilización cuando el salario del obrero también está muy bajo? Fijate los metalúrgicos, 130 lucas en mano. Que la pregunta de muchos dirigentes metalúrgicos es... ¿Por qué no pueden subir un poco más? Porque tampoco están pidiendo volver a lo que cobraban en el gobierno de Cristina. Están diciendo, che, déjame llegar a la canasta básica. Que 232.000 pesos. Claro. Que 200 para una familia compuesta por 4.000, pero 232.000 pesos. Sí, seguro. Opino exactamente lo mismo que vos. Ahora, el ansia de... Mirá lo que nos hicieron en el 89, en el 2002. El ansia del lucro de ellos y apretar a la población para que acepte... Esto lo decía Pringman, el mentor idólico de ellos se llama Milton Pringman, que vos tenías una situación de catástrofe para que el otro acepte lo que no hubiera aceptado en condiciones normales. Esta lógica de esto, esta lógica perversa es la que hace lo que estás contando vos. Sí. Sí, sí, sí. Esto no termina. O sea, a Massa le va mal en las Paxo y la vamos a pasar mal todos. No lo estoy defendiendo a Massa. Así como te dije claramente que fue Massa el culpable de llevarnos a esta situación y lo dijo la vicepresidenta de la Nación, aunque ahora la polla, también reconozco que si en el estado de situación en la que estamos se llama Massa le va mal en la traición y gana cualquiera de las otras variantes y agarrémonos. La explicación también es que no hay una racionalidad en los factores económicos, ¿no? El capitalismo es justamente tiene mucho de irracionalidad y de llevarnos al caos, básicamente. De crueldad manifiesta. Realmente de crueldad manifiesta. De hecho, para el mercado solamente existe si tenés poder adquisitivo en dólares. O sea, si vos tenés poder adquisitivo en dólares es equivalente, ahí entra a hablar y a conversar. Si no lo tenés, no existís para el mercado. El hambre sin dinero no existe para él. Tenemos más del 40% de la pobreza que a nadie se le mueve a nadie de los carnistas de este país y a nadie de los grandes capitales de este país se le mueve un músculo. La prueba está que le dan dólares de promoción de 340 pesos para vender afuera y no promueven un subsidio a la leche o a la carne para vender al mercado interno a los sectores más vulnerables. Horacio, querido, te mandamos un fuerte abrazo y muchas gracias. Muchas gracias a ustedes dos y a todos los amigos de la RAN. Allí pasaba el economista Horacio Rubeli y está Guido Testa en la puesta en el aire, Marco Maldonado en la producción y vamos con la renga dedicado a... Gracias.